Cumpleaños Mercacentro, vívelo, ganando y disfrutando en familia. Por tus compras de 50 mil pesos en marcas participantes, hasta el 8 de octubre de 2022 podrás ganar un apartamento, un carro Chevrolet Joy 0 kilómetros modelo 2023, dos viajes dobles a San Andrés, nueve premios de un millón de pesos, dos mercados mensuales durante un año de 500 mil pesos cada uno y miles de premios instantáneos. Aplica en términos y condiciones.